Te falta reconciliarte con la muñeca y cuando la tengas ahí, se le quita la espespuesa. El inocente a veces luce como la presa perfecta. Mi nuevo asistente se llama Miguel Ángel Marino. Yo lo único que quiero es que Diego no te ensucie y te ponga a jugar en su banda sin que puedas batalear. ¿Cómo se nota que no sabes hacer política? Yo a mi lado necesito un mártir. Tú me estás tratando como un inútil. ¿A ti no te parece que ya estoy lo suficientemente grandecito como para saberme defender? Libres como el viento. Martes, 10 de la noche.